Hay, valga el comercial, hay una actividad en diciembre en México, precisamente sobre el gobierno digital. Estuvimos en Argentina hace dos años, precisamente viendo estos programas. Y yo creo que es una corriente que se va dando poco a poco, porque ya lo han comentado acá, uno de los problemas en el tema tecnológico es la resistencia. La resistencia a implementar cosas, sobre todo cuando la cabeza, en este caso el que esté, sea un ministro o un alcalde, no tiene mucho conocimiento y no tiene por qué tener conocimiento en temas tan propios de la informática. Para eso puede asesorarse. Pero muchos, como no conozco, entonces no me animo a hacer eso. Entonces no lo hago porque yo no conozco. Eso es una circunstancia que se da, por ejemplo, en los cambios en otros campos. Que la gente no se anima a hacer cambios porque no conoce ese campo. Y en esto, como no soy experto, diría un alcalde, entonces no lo hago. No obstante, hemos visto muchas experiencias, hemos estado en Argentina, con programas de estos, donde ya no solo se implementa en la página y en videos, como ustedes están desarrollando, sino ya inclusive haciendo campañas de que el wifi está en los parques y que la gente puede ir, los estudiantes y los vecinos pueden ir a recrearse y cuando los adultos mayores iban a recrearse al parque para descansar, tomar el sol, comerse en helado, pues ahora pueden llevar su celular o su computadora y desde ahí empezar a hacer hasta sus entretenimientos, como chatearse. O sea, eso está generando un cambio en la cultura y lo hemos visto en varios municipios. Hay muchos que todavía se resisten a eso. Y posiblemente aquí de los 300 y resto, que la compañera Ana me puede decir, pues no sé cuántos hay, pero yo pienso que escogieron venir aquí porque ya conocían que había una experiencia muy bonita, que fue parte de lo que nosotros dijimos. Escojamos experiencias que estén implementando sus habilidades para que la gente que viene, pues conozca y se lleve una bonita apreciación de lo que se está haciendo. La charla suya ha sido muy interesante, muy buena, y es lo que se lleva a un buen concepto de lo que se está haciendo acá, en una comunidad que, como dice el alcalde, bueno, lo que él lo dijo ahora, en la presentación, 90 y el resto por ciento de la población es indígena. Alguien podría decirlo, voy a decirlo así con toda franqueza, alguien podría decirme, una comunidad del 90 por ciento es indígena, posiblemente el programa digital y desarrollo informático que esté muy a tiempo. No obstante, esto es una lucecita muy importante decirlo. El avance puede llegar en cualquier momento y a cualquier lugar. Ojo, bueno. Sí, sí, un comentario que se hace siempre en esta... No obstante, esto es un comentario que se hace siempre en esta... Sí, un comentario que se hace siempre en esta...